Gracias. 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 Si queréis, empezamos con ellas. Ido Antonio Pérez, el productor de jaudas, que tiene este equipo tan enorme. Os va a presentar uno a uno y van a tomar la palabra. Entonces, Sara, bienvenida. En la laboral por el pluritaje. Y bueno, creo que está basado en una historia real. Pero nos gustaría saber qué hay de ficción y qué hay de realidad. Bueno, me parece que sí que parte de una experiencia personal de la adolescencia y luego obviamente está funcionado por la discusión, pero sí que me pasó aquí en la adolescencia, mi padre empezó a trabajar en el gobierno vasco y era un instituto que era muy adentro y independentista, entonces sí que me hubo un poco entre estos dos mundos y esa es la parte que es real en la experiencia y luego ya la historia como un poco de la discusión, pero como un mundo es de la humanidad. Gracias, gracias. Sobre todo conocer a Sara porque… Doctora, por favor. No, que ha sido un placer conocer a Sara porque como ya he dicho, tenía que hacer su papel, pues nada, pues para actuar primero tenía que conocerla muy bien y una vez que la conocí, pues fue un placer. Gracias. 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 Carlos. 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 Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros, para todo el equipo de la película es un placer presentar aquí en Valladolid, Jaulas, por lo que significa el festival y por lo que significa para todos esta película un proyecto al que le hemos puesto muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo, muchísimo amor. Gracias. ehm, agradecer la confianza y애 la confianza del señor productor. Yo era un Nobel, venía haciendo portos. E junto con muy pocos recursos, muy pocos presupuestos y ponerme en un proyecto de esta entregatura en mis manos y además dejarme que me meta en todo los terrenos, que tome todas las decisiones. me ha dejado ser libre artísticamente y eso que un director hoy en día puede decir que firma su película al 100% es casi bonito y bueno así me he sentido justo al contrario que los personajes de esta película, personajes que están en cada un lado están faltos de libertad de elección cada uno por un tipo de condicionamiento bien sea familiar como el personaje de Estefanía o la niña o un condicionamiento físico como el personaje de Manuel Cañadas físico como el personaje de Palomita que no está aquí es decir, cada uno tiene como algo que les impide ser libre que impide acercarse a los soñados que son personajes como el personaje de Concha que de alguna manera están condicionados te paso la palabra Concha 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 Pues es que ya lo que me cuentan muy bien es un honor estar aquí y es como me tengo la sensación como es que creciera el niño y de repente se gradua se ha llevado ya se ha hecho una carrera estupenda y estamos aquí en este festival que para él lo contaba antes que para él es un referente brutal estar aquí porque lleva siguiendo los festivales yo no tanto porque bueno por otras cosas pero simplemente por el hecho de que era hacer al director que yo estoy al 100% apoyándolo para mí una mala que ya está aquí y no sé lo más decir porque ya mejor contesto la pregunta o la respuesta Siguientes actores Antonio Yo paso directamente a la pregunta No, yo creo que es una película famosa que es tu verdad que creo que el mundo de Nicolás Pacheco es un mundo muy especial creo que tiene algo que ver con el realismo mágico por decirlo de alguna manera porque no es una película luso sino que tienes que entrar en otro mundo que es su mundo y creo que lo consigue perfectamente y es una película donde si la habéis visto hay luces hay sombras hay subidas hay bajadas hay llantos hay risas pero todo entra dentro de una lógica perfecta de esa maravilla de cabeza que tiene el libro Bueno, bueno gracias Vale, pues comenzamos en turno de preguntas Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando Oye, perdonadme que no lo habéis visto que hay que tomar afuera pero está allí detrás escondidas detrás de la montadora que es la directora artística de la película que por cierto todos los decorados están construidos o sea que no hemos ido a un bar no hemos ido a una chabola no hemos ido a un piso hay una paleta de color de todo he hecho ya con fotografía con Alejandro y con el director y con ella para que tenga esa creo coherencia Bueno yo llevo viendo cine desde chico recuerdo que mis padres tenían una televisión de camping así chiquitita en blanco y negro y yo a escondida me metía en el cuarto de baño y veía todas las películas que ponía que no eran en blanco y negro eran en color pero en esa televisión era en blanco y negro tenía una antena enorme y yo me sentaba enfrente del váter y veía todas las películas de todos los directores que han dicho y yo también mucho entonces no te sabría decir exactamente no yo es que me copio de este o del otro yo he vivido de de muchos autores pero tanto cinematográficos como literarios también me gusta Chejón me gusta Federico me gusta no sé yo creo que que la película es verdad que aglutina un montón de referencias de autores pero no te querría decir unos en concreto porque realmente lo he visto de una manera instintiva sin pretender copiar a nadie con toda la humildad del mundo además que no no he querido no sé parecer a nadie simplemente he contado lo que yo he vivido en mi tierra con mi gente si te podría hablar de otros referentes tipo Andalucía en matriarricado mi familia son mujeres la historia la historia de fondo que tiene la película que es realmente la piedra natural para mí que esa ha sido la motivación que yo he tenido para escribir esta película que era ese encuentro de dos hermanas ese encuentro hacia el pasado hacia el perdón yo creo que todo eso es lo que a mí me ha estimulado a escribir esta película y luego digo que referente a las mujeres de mi tierra que también lo he visto en mi casa también es una una de mujeres de mi tía mi sobrina mi madre y bueno es lo que cuenta la historia en el principio que es la liberación que le ofrece que le regala una madre a su hija para que la generación su próxima generación que ella sabe que no se va a salvar se salga y eso lo estamos viendo lo estamos viendo en Andalucía lo estamos viendo en España que hay un un cambio generacional de las mujeres emocionante y prometedor una pregunta una pregunta para Nicolás tuviste siempre claro el final o en algún momento te planteaste un final diferente más oscuro no tan liberador como decías no el final o sea yo siempre que escribía la película iba en esa dirección la dirección de de que el personaje de la niña se liberara la madre no porque la madre ya tenía un camino ya había empezado el camino del mal y cuando tú empiezas en un camino del mal es muy difícil volver atrás y también era un poco por equilibrar equilibrar la película pasan muchas cosas cosas muy fuertes y bueno y la vida es eso la vida es es dura pero a la vez siempre sale el sol al final siempre hay un halo de esperanza siempre hay algo a lo que te puedas agarrar para intentar respirar y ser un poquito más libre que es de lo que se trata que seamos más libres en lo que sea que hagamos sea artísticamente sea en lo que sea bueno yo tengo una pregunta para Sara es tu primer trabajo pero ya lo has presentado en el restaurante San Sebastián y estás ahora aquí en la semilla ¿cómo te motiva para seguir en tu carrera este éxito? bueno en la hostia no va a ser que sale escenas aquí y estoy súper contenta de que es como aquí de que toda esta gente no pueda haber conmigo dentro de lo que ahora hemos imaginado y pues nada es como un poco una burbuja estos días no me he dicho más que ya porque son corruptos y ya está pues tengo ganas pues obviamente de hacer las cosas y bueno enseguida haciendo la vida y estoy muy contenta de que esto y sobre todo porque la gente lo vea que es lo que nos hace antes a ver me gustaría seguir preguntando sobre joven al director no puedo evitar hacer cierto paralismo a la empresa anterior también cuento la historia de mujeres cubiertos que se encuentran pero desde un ambiente social y social y institucional entonces me gustaría preguntarte ¿por qué ha situado tu historia en un ambiente tan marginal para que las heridas bueno por varias razones la primera porque creo que si tú vas a los personajes en un estado de necesidad y de conflicto mayor eso hace que la película sea mucho más intensa mucho más interesante para el espectador luego porque considero que el cine habla poco habla poco de 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 nuestra radio habla poco de de los desarraigados habla poco de la gente más humilde por ejemplo yo vivo en Seviña y vivo la caramagia pero Seviña está llena alrededor de esta radio que es la gran parte que es la gran parte de la ciudad y bueno el cine andaluz se estuando sola de 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 en general no se suele poner la mirada en estos ambientes en estos lugares donde donde las personas tienen verdaderas necesidades y pasan verdaderas cedurias y esta película habla de eso habla de 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 del desarraigo de personajes que están solos que se sienten solos que no que no que no saben como a dónde llegar cuál es su sitio están todo el rato en busca de su sitio y por eso la película también tiene algún componente de movie algún componente de thriller y y lo sitúa ahí porque bueno porque creo que que también es necesario contar este tipo de de historias y este tipo de de lugares pero hacerlo y también yo quería que no fuera otra película del cine español del cine de barrio con colores apagados deprimentes no en esos barrios en esos arrabales hay alegría hay vida hay color y por eso era contar la película desde otro prisma y desde otra mirada de otra poesía intentando que fuera una digamos un cuento o un ahí no sale la palabra ahora pero sí una fábula una fábula contemporánea quería felicitar a Nicolás Pacheco con la película porque a pesar de que han dicho que tiene referencias con Emil Kusturitsa y demás es muy propia no tengas dudas es muy propia muy independiente y además yo en mi vida nunca he visto la película con tantas peripecias no capaces no capaces de terminar con una percibir una peripecia aparente u otra y también agradecer por el trabajo del actor no Antonito no sé quién es Manuel Cañada y es estupendo porque siempre estos papeles son muy difíciles y pensaba a ver quién es y de que en la mañana como lo que es actor profesional esto está mal claro pero por la calle buscando iba especialmente a los sitios para ver es muy muy interesante también muchas gracias por la película para todos todo el mundo perfecto muchas gracias muchas gracias emociones una pregunta hola buenos días mira yo quería preguntarte sobre tus influencias porque la música y sobre todo la escena de la boda me ha parecido un poco que te gustaba mucho posturica quería preguntarte si es así bueno curiosamente la canción que sale que sale en la boda no está inspirada en costurica está inspirada en una canción portuguesa yo entiendo comprendo que haya que cuando nos encontramos con algo diferente necesitemos como etiquetarlo y ponerlo se parece a tal por ejemplo por ejemplo curiosamente esa canción no es no es del este es es un fado un poquito más animado pero pero claro como igualmente este no me refería a esa canción porque la me refería a la escena de la boda exacto y a otra música que sale durante la película no hay esa cantidad que no está perfecto la de la boda es un fado es lo que te estoy comentando y luego utilizo es verdad que utilizo un tema humano pero con un sentido y era que bueno primero que hay un personaje en la película que no se ve de allí interpretado por Estefan Lijay así que es la película pero la intención de poner ese tema y repetirlo dos veces durante el arcometraje es que también el espectador en España se puede identificar con ese con ese personaje y a la vez que también nos sintamos fuera que no porque yo podía haber hecho esta película y ponerle música andaluza ponerle flamenco ponerle pero quería que cuando la película valiera mi madre también se sintiera ajena en un terreno que es conocido en un ambiente sureño y la intención era esa ahora ya que os recuerde a Angustrica hombre para mí es un honor porque es uno de los grandes y oye yo encanta es que no me parece mal no 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 por eso por eso por eso que yo he cantado que que he cantado que muchas gracias pero que me sorprende sabes que que como no lo he hecho intencionadamente no me sorprende bueno hay alguna pregunta más bueno pues nada muchísimas gracias mucha suerte con las dos películas y nada nos vemos ya esta noche en la tunda roja adiós gracias a todos gracias gracias